Muy buenas a todos. Bueno, pues, segundo partido ganado del grupo y ya plaza asegurada para semifinales, así que el sábado jugamos ya seguro. Mañana me toca otra vez contra la coreana joven Ann Seyung, así que de nuevo, pues, partido complicado. Estamos todas muy cansadas mentalmente, creo, porque al final sí es cierto que llevamos ya aquí un mes, tres semanas de competición de muy alto nivel y, bueno, eso se va anotando ya, pero es importante seguir aguantando porque al final la que más fuerte esté mentalmente y físicamente, pues yo creo que es la que se va a llevar este torneo. Así que, como siempre, pues intentando recuperarme lo máximo posible después de cada partido, preparándolo muy bien y saliendo, pues, a por todas y demostrándole al rival que, bueno, que la presencia en pista es súper importante y está claro que queremos ganar, pues, todos los partidos que juguemos. Así que, nada, agradeceros a todos el apoyo y mañana otro partido de nuevo. Gracias.